¿Estás en condiciones de dolarizar la economía argentina? Sí. Tengo que retirar los pesos fácticos y las LELIC. A 500, eso te da 40.000 millones de dólares. En los momentos en los cuales renuncia Guzmán, el tipo de cambio, ese número se va más cerca de los 30.000 millones de dólares. En promedio, ¿cuánto es? 35.000 millones de dólares. Necesitas 35.000 millones de dólares. Claro, la idea es de dónde la saco. Yo tengo oro, 5.000 palos. Otra cosa que yo tengo, los DEX, 2.500 palos. Ahora con la posición con el Banco Basilea, son 1.500 palos. Y además tengo el fondo de CEDESA, que son 2.500 palos. Mirá, cole, entre PIT y FLAUTA ya estás en 11.500 millones de dólares. Y además, el Banco Central tiene deuda pública, 80.000 millones de dólares. Esos títulos, ¿cuánto cotizan hoy? Si los bonos valieran 50%, como valían en Sri Lanka, en el medio del despiole ese, la posición de 80.000 millones de dólares vale 40.000. Más los 11, tenés 51. Para rescatar, 35. O sea, te das cuenta que te empieza a sobrar plata. Descubrimos que hay formas de que demande menos dólares. ¿Quién es la institución más grande del sistema financiero argentino? El Banco Nación. Y también tiene el ELIX. Y del otro lado, ¿quiénes son sus depositantes? Los organismos del Estado. Vos no te vas a gestionar tu propia corrida. Vos no necesitas esos dólares. Con lo cual ya no necesitas 35.000. Cuando haces la cuenta finita, ¿sabes cuánto te quedan? 25.000. O sea, se dolariza. No hay más pesos. No hay más pesos. No hay más pesos. No hay más pesos. Gracias, chicos. ¡Hasta la próxima!